Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a hacerle sin de recetas. El de hoy prepararemos el clásico panqué de naranja que a todos nos encanta, con una miga súper esponjosa e hidratada y un aroma y sabor cítrico delicioso. Así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Empezaremos rallando la parte naranjada de la cáscara de naranja, omitiendo la parte blanca de la misma, hasta obtener dos cucharadas de ralladura de naranja. Y lo agregaremos directamente al azúcar. Y agregamos las dos cucharadas de ralladura de naranja, para que se liberen sus aceites esenciales y se potencialice su aroma y sabor. Mezclamos muy bien y reservamos. Ahora en un bowl pequeño cernimos dos tazas y media o 212 gramos de harina de trigo todo uso, media cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharadita de sal. Cernidos los secos, reservamos. Ahora van nuestros ingredientes húmedos. Y en un bowl grande agregaremos una taza o 226 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y dos tazas de azúcar granulada con las dos cucharadas de ralladura de naranja. ¡Wow! El aroma es increíble. Y con un batidor globo o nuestra batidora eléctrica batimos a velocidad media alta por aproximadamente 5 minutos hasta quermar. No olvides raspar las orillas cada tanto. Ahora que la mantequilla está bien aireada y ha cambiado de color, agregamos 4 huevos a temperatura ambiente de uno en uno. Y batimos por 5 minutos más. De esta forma garantizamos un pan súper esponjoso y suavecito. Ahora agregaremos una cucharadita de extracto de vainilla y una taza o 240 gramos de crema ácida o yogur griego natural. Y continuamos mezclando. Ahora con una espátula y movimientos envolventes incorporaremos los secos a los líquidos. Solo hasta integrar. Ya que si mezclamos de más la harina nos podría salir un pan apelmazado y duro. Puedes utilizar dos moldes para panqué de 14 x 23 cm o 5 x 9 pulgadas. O una rosca para panqué de este tamaño. El cual enmantequilla haremos y enharinaremos. Sacudimos el exceso de harina. Distribuimos la masa uniformemente en todo el molde. Y lo llevamos a un horno precalentado de 180 grados Celsius. 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 50 minutos. O hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Guau amigos, huele delicioso mi cocina. Este pan es tan fragante. Un tip muy importante para que tu pan no se baje durante el horneado. Es mantener la puerta del horno cerrada. Por lo menos las primeras tres cuartas partes del tiempo indicado. Ahora le damos la vuelta y lo dejamos enfriar en el rack. Mira que hermoso y esponjoso pan. Para el glaseado de naranja cerniremos dos tazas de azúcar glas. Y agregamos de 3 a 4 cucharadas de jugo de naranja recién exprimido. La cantidad de jugo de naranja dependerá de la consistencia que más te guste del glaseado. Esta es la consistencia que a mí me encanta. Y así recién hecho nuestro glaseado de naranja lo vamos a vertir en este delicioso y aromático panqué de naranja. Ya que se escurrió lo llevaremos a un stand de presentación. Agregamos un poco de ralladura de naranja. Y bueno amigos, yo lo voy a acompañar con un vasito de leche. También lo pueden acompañar con un cafecito o así solito está delicioso. Miren amigos, pero que rico, que buena amiga. Lo tengo que probar ya. Amigos, está exquisito. Perfecto. Una amiga súper esponjosa. El glaseado también está espectacular. Amigos, es el mejor panqué de naranja que he probado. Sabe delicioso y lo tienen que probar. Y bueno amigos, pues yo hasta aquí me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en un video más. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Adiós.